Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente con nuestro segmento ganadero, presentado por Cabaña Dar. Como siempre, la mejor genética en ganadería Cabaña Dar. Remate de Hacienda de la Ganadera del día de ayer en la Ciudad de La Paz, martes 12 de abril. Ingreso 408 cabezas de Hacienda. Novillos ingresaron 36. Novillos gordos pesados se pagaron entre 200 a 259 pesos el kilo. Vaquillas gordas ingresaron 28, se pagaron 260 a 291 pesos el kilo. Vacas gordas y una manufactura ingresaron 74, se pagaron entre 179 a 240 pesos el kilo. Novillos de Invernada, raza carne, ingresaron 78 cabezas, se pagaron entre 250 a 373 pesos el kilogramo. En tanto que las vaquillas de Invernada que ingresaron a ser 92, tuvieron valores que fueron de los 200 pesos a los 370 pesos. Vacas de Conserva y Invernada ingresaron 44, se pagaron entre 160 a 202 pesos. Vacas con cría ingresaron 28, se pagaron entre 48.000 y 66.000 pesos la unidad. Los toros ingresaron 6, se pagaron entre 364 pesos el mínimo a 242 pesos el precio máximo. Las vacas y vaquillas con preñez ingresaron 22, se pagaron entre 80.000 a 114.000 pesos. Reitero, ayer ingresaron 408 cabezas de Hacienda y se vendieron en su totalidad. Próximo remate General Ramírez, miércoles 13 de abril, María Grande lunes 18 de abril, Villa Elisa miércoles 20 de abril. Presento el segmento ganadero Cabañadar, la mejor genética para el hombre de campo.